El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ha establecido que las soluciones de vivienda adjudicar deben ser acordes con las necesidades de los beneficiarios y a las características del país, gracias a la política de descentralización en la ejecución del presupuesto para el campo, permitiendo cubrir más del 96% del territorio nacional en materia de subsidios de vivienda. Con este recurso, el Ministro Iragorri ha establecido que las soluciones de vivienda adjudicar deben ser acordes con las necesidades y condiciones socioambientales de los beneficiarios y a las características de cada zona del país. Estoy muy agradecida con el señor Ministro de Agricultura porque es algo que no nos esperábamos tener algún día una casita propia y le doy muchísimas gracias. Este modelo de vivienda rural busca brindar soluciones de vivienda digna a las familias campesinas y a su vez dinamizar el empleo rural. Las nuevas viviendas están pensadas para generar mayor comodidad para las familias teniendo en cuenta cada zona geográfica. Para mí es un privilegio tener una casa, la estamos adecuando, estamos adecuando las vías, hemos estado pendientes durante toda la construcción. El modelo a entregar busca siempre la dignidad del hábitat de la familia beneficiaria, por eso cuenta con un área mínima de 55 metros cuadrados, espacio múltiple, tres habitaciones, baño, cocina y cuarto de herramientas, indicó el Ministro Iragorri. Antes nos lo pasamos de un lado a otro y no teníamos una estabilidad, ¿no? Y ahora ya estamos estables con los niños y entonces muy agradecidos con todos los que están aquí hoy. Los recursos gestionados por el Ministro Iragorri en la Bolsa Nacional como en la Bolsa de Víctimas del Conflicto suman cerca de 247 mil millones de pesos para los 32 departamentos. El renacer del campo se origina en la vivienda de los 12 millones de habitantes rurales, centrando el esfuerzo en mejorar el modelo de vivienda. Se hace la entrega más grande en la historia de la vivienda rural en Colombia por instrucciones del presidente Santos, porque Colombia siembra paz con la entrega de estas viviendas para las familias campesinas para que tengan una vivienda propia. La posibilidad de hacerlo es como estamos sembrando la paz de nuestro país.